Hola, queridos amigos y amigas de la historia con Gilma. Hoy estamos aquí para seguir haciendo el comentario y el seguimiento de la serie La Villa Mizar. Recuerden que si les gusta la manera en que hacemos historia, en que la traemos a ustedes, pues nos pueden seguir tocando la campanita y así van a recibir las notificaciones. Y si les gusta esta entrega, pues nos pueden regalar un like y estaremos más que contentos. Bien, cuando llega una serie de este tipo ante nosotros, siempre tenemos mucha expectativa, porque como historiadores nos encanta ver la historia reflejada en la escena y ya sea en la gran pantalla, en la pequeña pantalla o en el escenario teatral. Pero también sabemos que eso supone unos riesgos, porque hay una validación histórica por parte del espectador. El espectador ve la escena y dice, uff, así fue, así debió ser, porque no nos van a engañar, no nos van a mostrar algo que no sea real. Y por eso, cuando hay una serie histórica, siempre estamos a la expectativa, mirándola con mucha atención para ver si cumple o no cumple con los estándares que nos hemos creado. En el caso de la Villa Mizar, cumple y cumple sobradamente. Nos ha gustado mucho, por lo menos el primer capítulo nos ha encantado. ¿Qué nos ha gustado? En primer lugar, la ambientación. Está muy bien lograda, muy ajustada. Los vestidos, los adornos, miren ustedes los adornos de las niñas, el sombrero, las diademas, los peinados. Nos ha encantado la ropa, porque está mucho más apegada al momento histórico que la que se ha usado en otras series de televisión. El chaleco del señor Villa Mizar, cruzado con las cintas, tal como era en esa época. El mobiliario, los recintos, los espacios donde se ha filmado, están muy bien adaptados al recuento del momento. El modo en que los actores y las actrices se posicionan en escena, cómo se mueven, cómo hablan, el lenguaje que utiliza, también está muy bien adecuado al siglo XIX, sin ser pesado. Es decir, permitiendo que el espectador contemporáneo se sienta muy a gusto con lo que está viendo, con lo que está observando. Sienta que realmente hizo un paso en el tiempo, que se devolvió en el tiempo. La verosimilitud, la serie es muy verosímil. O sea, la adecuación al momento posterior a la insurrección comunera, los rezagos que quedan de ese sentimiento comunero, de esa búsqueda de libertad. La forma en que los españoles se relacionan con los criollos, los abusos de autoridad que se dan. Esta componenda de algunos sectores criollos con los sectores españoles está perfectamente bien llegada. Incluso el juicio que uno se puede preguntar, bueno, ¿era posible disfrazar la verdad de los hechos en ese momento? Sí, y se disfrazaba tal como lo muestra la serie, por acuerdos, por principios de carácter que decían que los españoles eran más valiosos que los criollos y que había que mantenerse adepto a la corona española porque de lo contrario vendría el fin de los tiempos. Otro elemento que me ha gustado mucho, como les decía, es el ritmo escénico. Es un poco más pausado que el contemporáneo y en ese sentido, como les decía, nos permite este viaje a través de la época. Y otro elemento que a mí me gusta particularmente mucho es la ubicación, el entronque histórico. Porque Ángela Villamizar está contando una historia particular y propia que es ficticia, nos está situando en un marco histórico y nos está dando el nivel necesario para entender lo que va a ser el proceso independentista que va a venir después. Cómo se han gestado las ideas, cómo se ha gestado el malestar social, cómo también está, por ejemplo, me encantan las relaciones interpersonales, las relaciones de respeto entre esposo y esposa, las relaciones de padres e hijos. Entonces, el señor Villamizar no oye a las hijas, no las ve, no las escucha, porque en esa época a los menores no se los escuchaba, tenían que ser muy insistentes para lograr captar la atención. Había una autoridad paterna que era vertical y eso se deja sentir en la serie. Y por otro lado, nos muestra cómo los personajes llegan al lugar en el que se van a situar, cómo estas jovencitas van a volverse las mujeres contestatarias, revolucionarias que van a llegar a ser. Entonces, yo diría que hasta dónde vamos, las Villamizar tiene 5 sobre 5 y esperemos que siga así, porque en este momento que estamos viviendo, como en todos los momentos, la historia es un elemento crítico para poder entender nuestra realidad social, para poder comprender las dificultades a las que nos enfrentamos y también para poder ver cómo hay salidas y respuestas siempre, siempre para los seres humanos. A veces estas salidas son mejores, otras veces son peores, a veces son desafortunadas y otras veces son afortunadas, pero somos nosotros como agentes históricos quienes nos encargamos de construir la historia. Bien, nos vemos, espero que la vean y que nos acompañen en este seguimiento que le vamos a hacer a la serie y esperemos que podamos seguir siempre muy felices con ella y tengamos un excelente producto con gran calidad artística, con gran calidad en el guión, con gran calidad en la actuación, porque nuestros actores, nuestras actrices y los actores y actrices de todos los lugares que están participando de la serie son definitivamente de primera calidad.